Señor, Padre mío, ha llegado la noche y con ella el fin de un día más de vida. Un día más donde me has dado la oportunidad de trabajar por tu reino. Sé que he cometido errores y es por eso que ahora quiero reconocerlos y pedirte perdón. En un momento de silencio, haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, te alabo y te bendigo por esta noche que llega. Quiero descansar en tu presencia y recuperar todas las fuerzas. Tú eres mi roca, el castillo donde yo he construido mi vida y todo lo que soy. Te confío todas mis preocupaciones, mis miedos y problemas. Quiero que me ayudes a enfrentarlos y superarlos. Gracias, porque en este momento, mientras reflexiono en torno a lo que he vivido, tú me das paz y serenidad para no desfallecer en ninguna de mis luchas. Ayúdame a transformar todo aquello que no me permite reconocerte como el dueño de mi vida. Quiero estar preparado para recibirte con mi corazón totalmente abierto y saberme amado, bendecido y estar dispuesto a continuar la vida sin ningún miedo, porque sé que quien confía en ti nunca queda defraudado. Gracias por estrecharme contra tu corazón y hacerme sentir que me amas y que quieres lo mejor para mí. Duermo con la seguridad de tu protección y de tu ayuda, para mañana estar listo para continuar. Arrópame con tu manto y que tan solo con tocar la orla, yo pueda sanarme de todo aquello que me afecta. Señor, te pido que tu amor descienda sobre mí y que pueda sentir que eres tú quien me anima a creer y a confiar. Que tenga esperanza para que pueda salir adelante. Señor, gracias por darme tus fuerzas para no desfallecer en medio de las batallas que debo dar. Tu amor y tu fuerza me impulsan a no darme por vencido, a creer que siempre es posible y a descubrir a los amigos que me ayudan a la realización de mis sueños. Tú te conviertes en mi pastor y a través de tu Espíritu Santo puedo sentir la paz más grande que hay en este mundo, que es tu presencia. Confío en tu poder y me duermo en tus manos, convencido de que mañana estaré listo para continuar. Duermo con la seguridad de levantarme mañana en una mejor situación, construyendo mi vida. Tu eres el motor de mi vida y por medio de ti me lleno de gozo y felicidad. Por eso en esta noche quiero olvidarme de todo lo que me agobia. Sé que cada uno de los ruegos que han salido de mi interior y que tú conoces la verdad de todos tienen eco y que sea tu poder el que se manifiesta en mi vida. Quiero dar testimonio de tu presencia y de tu amor. Gracias por todo lo que me darás, porque sé que será de gran crecimiento para mí. Permite que sea tu poder y tu amor el que me sostenga y me lleve hacia adelante. Amén. En ti, Señor, reposan nuestras vidas en el descanso santo de la noche. Tú nos preparas para la alborada y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios, resucitado, líbranos del peligro de la noche, al dormirnos confiados en tus brazos. Amén. Salmo 87 Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí y a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo mis manos hacia ti. Harás tus maravillas por los muertos. Se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Dios, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes.